7 mil dólares de crédito así como lo escucha y ha visto 7 mil dólares de crédito le cuento acerca de este crédito será verdad o es una mentira amigas amigos bienvenidos mi nombre es carlos ramírez en road aging soy un preparador profesional de impuestos le voy a contar la verdad de estos hasta 7 mil dólares de crédito que en una de las cadenas de televisión hispanas se ha anunciado esto no es cierto no existe un crédito de 7 mil dólares existe el crédito del ingreso por el trabajo y el valor es de hasta 6 mil 935 entonces no es de 7 mil dólares primero esto es si usted tiene tres hijos o más los niños deben tener número de seguro social los padres tienen que tener números de seguros sociales válidos es decir que su situación migratoria debe estar al día además se termina el crédito cuando el ingreso alcanza 59 mil 187 dólares yo le voy a explicar cuándo usted va a recibir este crédito es un crédito reembolsable y es el crédito por el trabajo se llama el earn income tax credit aquí le explico paso a paso para que usted de una vez por todas termine esa duda y esa incertidumbre cuando se acerca donde su preparador de impuestos y le dice que usted no califica para ese crédito el crédito de 7 mil no existe es diferente escúchelo este crédito se otorga a personas que no tienen hijos que tienen un hijo dos hijos y hasta tres hijos que son reclamados en la declaración de impuestos y cumplen con los requisitos de ser su hijo su hija su hijo adoptivo su hija adoptiva su hijastro su hijastra su nieto su nieto del contribuyente el hijo también puede ser el hermano o hermana o medio hermano hermanastro para poder reclamar este crédito el contribuyente tiene que tener una relación familiar cumplir con los requisitos que establece la ley para poder reclamar la edad debe estar entre de 0 a 18 años de 19 a 24 si es estudiante o de cualquier edad si es que es incapacitado así que si usted cumple con estos requisitos vamos a hacer el cálculo para que usted determine en cuál de estos escenarios usted podría estar al momento de presentar su declaración de impuestos para lo cual vamos a utilizar la herramienta que provee el aire es en el cual se hace una escala para que usted pueda calcular cuánto es el crédito por cada uno de los niños para estos créditos es importante tener un número de seguro social válido y saber la fecha de nacimiento de su hijo o dependiente calificado también vamos a ver adicionalmente el crédito por hijos este crédito por hijos es hasta los 16 años si ya cumplió los 17 ya no está dentro del crédito este crédito se aumentó a 1500 dólares y son reembolsables por eso se llama crédito adicional por hijos los ingresos también vamos a especificar hasta dónde pueden ser las personas que ganan más dinero están casi fuera de los créditos tributarios 200 mil para solteros y hasta 400 mil para casados el crédito tributario por hijos se limita a la responsabilidad tributaria pero existe el crédito adicional por hijos que puede ser reembolsable hasta los 1500 dólares así que a partir de hoy vamos a hacer el ejemplo el ejercicio y el cálculo de cómo quedaría su declaración de impuestos con los hijos que usted tiene suscríbase al canal aquí comenzamos con el cálculo ponga atención lo que usted ve en pantalla es la tabla de cálculo para el ingreso tributario el eitc y brevemente le explico si usted no tiene dependientes si usted es soltero o soltera y no tiene dependientes cuál va a ser su crédito máximo según la tabla que estamos presentando comenzaremos con el contribuyente número uno con este contribuyente que manifestamos ser soltero ahora es importante saber cuál es el monto de la deducción estándar en este caso el monto de la deducción estándar para un soltero es de 19 mil 950 y si su ingreso fue de 12 mil 950 entonces no tiene que pagar impuestos pero podría recibir un reembolso y lo vamos a verificar en la tabla dice si ganó 12 mil 950 cuál sería el reembolso de un soltero vamos a buscar la columna de soltero que es la columna número uno y vamos a buscar el valor del ingreso dice 12 mil 950 aquí llegamos al valor de 12 mil 950 vamos a agrandarle un poquito para que usted pueda ver 12 mil 950 con cero hijos el crédito va a ser de 272 dólares en la declaración de impuestos una persona que no tiene hijos ahora le explico este punto si es que en la forma w2 en la casilla 1 la que está al lado dice federal withholding retención federal si ahí en esa casilla hay algún valor usted deberá sumar al reembolso si es que le descontaron mil dólares entonces usted podría recibir los mil dólares que pagó por impuestos más los 272 del e itc del crédito por el trabajo esta es la forma de calcular ahora otro ejemplo suponiendo que el con el mismo contribuyente le subieron el sueldo y ganó 16 mil 450 la diferencia la diferencia escuche bien esto la diferencia entre los 12 mil 950 que es la deducción estándar restamos de los 16 mil 450 que fue el valor que el contribuyente ganó entonces a mí me da una respuesta de 3 mil 500 dólares de diferencia esta diferencia se va a convertir en una diferencia tributable y el porcentaje que tiene que pagar es del 10% entonces el contribuyente va a pagar 350 dólares de impuestos y va a recibir el mínimo en este tax bracket en este espacio desde 0 hasta 16 mil 450 que es el máximo valor que puede tener para recibir algún crédito tributario un soltero y el crédito tributario es de 4 dólares entonces aquí restamos menos 4 dólares del crédito y el contribuyente ya no va a recibir créditos ya no va a recibir un reembolso sino que va a tener que pagar 346 dólares la parte del cálculo lo dejamos para después esto era para que entienda hasta cuánto puede recibir una persona ahora si el contribuyente está casado y tuvo una deducción estándar si es que ganó hasta 26 mil 300 el crédito del EITC va a ser de 6 mil 935 en esa categoría de crédito es el máximo que puede recibir y recordemos que si es que ganó 25 mil 900 nada de eso es tributable porque tiene la deducción estándar aquí el crédito va a ser de 6 mil 935 y es hasta tres hijos de uno a tres hijos el máximo que puede recibir por el crédito del trabajo es de 6 mil 935 pero si el cliente o usted que es un contribuyente tiene tres hijos menores de 17 años entonces van a recibir hasta mil 500 dólares por el crédito adicional por hijos en este caso suponiendo que el contribuyente ganó hasta 25 mil 900 que ahí no le tocaría pagar nada de impuestos va a recibir un reembolso dependiendo si es que le descontaron o no en el impuesto federal si no le descontaron nada usted no tiene que sumar nada adicional y el reembolso va a ser como vemos en pantalla de 11 mil 435 por supuesto que esto puede variar porque si usted aportó o le descontaron mil dólares o dos mil dólares en su forma W2 en la línea número uno que se relaciona al federal income tax withholding el impuesto pagado a la parte federal no el seguro social ni tampoco el medicare eso no cuento eso es para su jubilación pero los 11 mil 435 si usted tuvo tres hijos menores de 17 años básicamente esa cantidad sería lo que usted puede recibir si le descontaron dos mil va a recibir 13 mil 435 los reembolsos de este año no van a ser tan grandes como los del año pasado por varios factores ya no hay nada de pandemia ya no hay reembolsos o créditos adicionales por la pandemia así que usted planifique que esto probablemente si presenta su declaración de impuestos en estos días a partir del 24 de enero que podríamos estar transmitiendo las declaraciones de impuestos para la segunda o tercera semana de febrero estaría recibiendo sus 11 mil 435 dólares si le ha parecido importante este video denos un me gusta suscríbase a este canal y siga aprendiendo de impuestos en Estados Unidos muchísimas gracias que tengan un excelente día nos vemos en el próximo video Chau